Andale Pais, mi primo por ahí, saludando a la familia López que está con nosotros, ya compadre, los saludos cordiales. Andale Pais, vamos a continuar, compadre, vamos a obviarles, le está viniendo cumbia, compadre, vamos a bailarla. Se llama el Coco Rayado, se la veamos. Primo, suena de esta manera. ¡Sí! ¡Vamos a bailar, cumbia! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias!